El Libro de la Vida 6 de Mayo Debemos morir para todas nuestras emociones ¿Qué entendemos por emoción? ¿Es una sensación? ¿Una reacción? ¿Una respuesta de los sentidos? El odio, la devoción, el sentimiento de amor o simpatía por otro Son todas emociones Algunas, como el amor y la simpatía, las llamamos positivas Mientras que a otras, como el odio, las llamamos negativas y queremos librarnos de ellas ¿Es el amor lo opuesto del odio? ¿Y es el amor una emoción? ¿Una sensación? ¿Un sentimiento que prolongamos por medio de la memoria? Entonces, ¿qué entendemos por amor? Ciertamente, el amor no es memoria Eso resulta para nosotros muy difícil de entender Porque, para casi todos, el amor es memoria Cuando ustedes dicen que aman a su esposa A su marido ¿Qué quieren decir con eso? ¿Aman lo que les da placer? ¿Aman lo que han identificado consigo mismos y reconocen como propio? Por favor, estos son hechos No estoy meneando nada Así que no se muestren horrorizados Es la imagen, el símbolo de mi esposa o mi marido Lo que amamos O creemos que amamos No el individuo vivo No conozco en modo alguno a mi esposa o a mi marido Jamás puedo conocer a esa persona En tanto, el conocerla implique reconocimiento Porque el reconocimiento se basa en la memoria En los recuerdos de placer y dolor De las cosas para las que he vivido Por las que me he angustiado De las que poseo y a las cuales me pego ¿Cómo puedo amar cuando hay miedo? Dolor, soledad Cuando vivo en la lobreguez de la desesperación ¿Cómo puede amar un hombre ambicioso? Y todos somos muy ambiciosos Por honorable que pueda ser nuestra ambición Así pues A fin de descubrir realmente qué es el amor ¿Deremos morir para el pasado? Para todas nuestras emociones Para el bien y el mal Debemos hacerlo sin esfuerzo Como lo haríamos Con algo venenoso Porque comprendemos lo que implica ¡Gracias! ¡Gracias!